La escritora americana Pearl S. Book se hizo famosa por sus novelas sobre China porque ella vivió allí mucho tiempo y conoció el país y lo supo describir muy bien en una serie de novelas magníficas de hecho La Buena Tierra le hizo ganar el premio Nobel de Literatura tiene muchas otras, Viento del Este, Viento del Oeste, La Estirpe del Dragón, La Madre son muchas, pero yo voy a hablaros de una obra que no trata de China sino de la India Ven, amado mío, es la historia de varias generaciones empezamos con un misionero europeo que va a la India y se encuentra con un mundo completamente distinto quiere predicar el cristianismo y se encuentra con esa amplitud y esa forma multifacética de la religión hindú queda al principio un poco sorprendido, hay un choque de culturas pero aparte del elemento misionero y de conversión lo que tenemos es un acercamiento paulatino de este misionero y de sus hijos, sus hijas, me acuerdo y la segunda, tercera generación a la India hasta que al final se produce un proceso de mestizaje las dos culturas se van uniendo, se van comprendiendo y en un momento dado ya se plantea la posibilidad de que un occidental se case con una India o en este caso es al revés, es la occidental la que quiere casar con un indio y como al final los prejuicios de esa Europa colonial pues no lo permiten y aunque el planteamiento de los misioneros es que todos somos iguales pues al final no somos iguales y los europeos se consideran tan superiores que no permiten este matrimonio es una reflexión sobre los problemas de mestizaje obviamente está ambientada a finales del siglo XIX principios del XX, no en un momento más actual pero es una historia que es realmente muy ilustrativa a la hora de analizar los matrimonios interraciales los prejuicios y como esa idea de que los opuestos se atraen y generalmente permanecen atraídos una novela muy bella romántica, descriptiva para conocer la India, para conocer todo este proceso Ven, amado mío The Pearl S. Book